¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Susi. Por si esta es la primera vez que estás por aquí en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que no te vayas a ir sin suscribirte para que no te pierdas ninguno de los tres videos semanales que hay en este canal sobre el mundo de la belleza. Ya sé que hace poquitito les acabo de subir un video con este tema, este contenido, pero dadas las circunstancias de que viene el Black Friday y viene el Cyber Monday, hay ofertas y promociones en la página y también hay un descuento, un código de descuento que les voy a dejar aquí en pantalla del 20% y creo que ese nada más es por esta temporada, no dura todo el año ni nada, entonces pues se me hizo buena idea hacer el video ya para que pues chequen las prendas y si están haciendo como su listita o su carrito de compras, pues tengan más opciones y pueda darles un poquito de mi opinión sobre todas estas prendas que me llegaron recientemente. Así es que si te interesa y quieres ver este video, pues acompáñame porque vamos a comenzar porque son muchas, muchas cosas. Lo primero que les voy a mostrar es este set de tops o bralettes o no sé cómo llamarles, que no son como yo lo esperaba. Este no me lo voy a probar, lo lamento. Es un top que, o sea, sí lo puedo utilizar, pero el caso es de que no me gustó tanto porque tiene una como copa interior que está muy dura. Yo creí que iba a ser algo suavecito, algo cómodo, pues sí, o sea, ligerito, sin estas copas duras, tiesas. Entonces no está mal el producto, la verdad es que están muy bonitos. Es un set que viene en dos, posiblemente sí los utilice, pero no era lo que yo esperaba. Vean, están muy lindos y como... Ahora, este es un set, digamosle como, pues como de pants y no pants. No sé, no sé la verdad cuál es la intención con este estilo de ropa, como entre que chic y sporty, una mezcla así rara. Lo pedí en talla S es un set, un conjunto de pantalón con elástico en los tobillos y en la cintura, es como cintura alta. Les digo, es un set y lo pedí en talla chica, viene bastante amplio, me quedó la sudadera o el suéter bastante ancho y grande, pero está muy cómodo para estar en la casa. Y tiene como que el cuello que se voltea, no es como tan caliente, pero tampoco es delgadito, ¿ok? No es una tela de algodón, entonces por eso está raro, porque se siente como una tela más formalita para salir, pero pues el corte y todo es como de ropa muy deportiva. Entonces no sé, me confunde un poco, está padre, la verdad sí me gustó y sí lo voy a utilizar y todo. Lo siguiente que pedí es esta playera, amé los colores, la textura de la tela, está súper padre. La hubiera pedido en una talla chica, sí, en una talla chica, porque esta me quedó un tanto como anchita. Obviamente me queda bien, me queda cómoda, está bien, pero una talla chica la hubiera sentido más como a mi gusto. Está la tela muy rica, fresca, los colores los amé, rainbow de pasteles y está súper súper bonita y se las recomiendo mucho. La siguiente es otra playera que pedí y esta me gustó muchísimo. Es una talla L, me quedó muy bien, está muy cómoda, me gustaron mucho los colores, está como que muy divertida, la tela está suavecita, largo, todo está súper bien, las costuras, no sé, en general, súper súper buena opción. Me aventé a pedir otros jeans, estos también son el corte mom jeans, no me encanta el tono, el color, porque es así como celestoso, me gustaban los jeans que venían en el haul pasado, esos jeans sí los súper amé, como ochenteros, creo que son como el mismo corte, la verdad, nada más que la tonalidad es azul, regular, normalitos. Son, ya saben, cintura alta, pierna como ancha, que se hace angosta en el tobillo. No son unos jeans, así que te hacen el cuerpazo padrísimo, es un estilo que se llama mom jean, o sea, como corte de mamá, pero a mí me gustan, están retro, están padres, y si te gusta, pues están esa opción en SHEIN. Ahora, me pedí este otro que no sé, la verdad, no me veo tanto con él, no está feo, pero el estilo no es muy mi estilo. Es como un blazer cortito, como un tipo saquito corto, no se abrocha, los botones son como de vista nada más, los botones se ven ligeramente como que baratos, pero se los puedes cambiar. Lo pedí en una talla mediana, me quedó perfecto, tiene hombreritas, les digo, está bien, pero no es mi estilo, los bolsillos son falsos, como que nada más son de vista, y ya, es todo lo que les puedo decir. Ahora, pedí este otro que es como un saquito, suéter, súper ultra delicioso, es como de telita, así como de bata de baño, súper suavecita, tiene zipper en medio, se abrocha por el zipper, no tiene bolsillos, eso es algo que me hizo falta. Lo pedí en una talla mediana, me quedó súper bien, bien cómodo, está la tela bien suavecita, este sí me gustó mucho y se lo recomiendo bastante. Me pedí dos falditas, ok, esta es la faldita número uno, es una faldita como escolar, diría yo, tiene la tela así como plizada, como elástica, está muy curiosa, y el bajo o la parte final de la falda tiene así como un ligero holancito, es de cintura alta, no creo que me haga como que el súper cuerpo, pero la verdad sí la voy a utilizar, sí me gustó y está muy cómoda, y la tela me gustó, este tipo de print en la tela se me hace súper padre, y pues no sé, ¿qué más les digo? Ah, la talla, la talla es mediana, me quedó muy bien. La siguiente es esta falda negra, no tengo la menor idea de por qué la pedí en una talla L, entonces me queda bastante grande, sí la puedo utilizar, tiene así por un lado, figura como una falda cruzada, obviamente no lo es, los botones también creo que se ven un poco de baja calidad, pero pues se los podemos cambiar. Me gustó mucho el estilo, el largo me quedó súper bien, pero sí de la cintura me queda grande, y siento que no me hace tanto cuerpo. La de la tela, esta no les dije, pero la tela está súper gruesa, nada transparentosa, por el contrario la negra sí es más transparente, entonces sí hay que ponerte algo como abajo para que no sea transparente tanto, está padre la tela, me gusta, sobre todo ahorita en el invierno y todo, pero me quedó grande, entonces no sé si me la quedaría. Ok, continuemos. Esta es una blusa padrísima, ya la manché toda de maquillaje, está súper diferente, especial, única, ay ya tiré todo. Está muy padre, me gustó mucho, la tela es elástica, es delgadita, pero no está así como tan transparentosa, no sé, se me hizo padre, es como una especie de animal print, ¿no? Está muy bonita, está muy bonita, me gustó, te hace como figura, se entalla el cuerpo, el cuello es ligeramente alto, creo que se llama cuello mau, como no es cuello literal que se voltea, pero sí es redondito, un poco más alto, la pedí en una talla L, y qué bueno que la pedí así, porque estas blusas como de licra, no me gustó tampoco que me queden así ultra, que no puedes respirar, prefiero algo más cómodo, entonces está súper, súper acertada opción. La que sigue también me encantó, es una blusa que cuando la saqué del empaque, dije, oh oh, ¿qué es eso? Como que no me encantó de vista, pero ya que me la probé, me gustó muchísimo, siento que esas manchas son como de vaca, o no, no sé, está muy bonita, es un corte muy diferente a lo que hay, como que en las tiendas, si se fijan, en la parte del pecho, tiene unas pequeñas como cortes, se te ve la piel, y un tipo nudito, o volteado en la parte del cuello, la manga es como abultada, y tiene pues su puño como más cerrado, con tres botones, se abrocha y se desabrocha perfectamente, tiene en la parte de atrás, como botoncito para que te la abroches, me quedó perfecta, está súper cómoda, no pica nada, costuras perfectas, muy bonita opción, ok, otra blusita que pedí, yo sigo pidiendo este tipo de blusas, ya no voy a pedirla, lo prometo, esta es en una talla L, es una blusa de manga larga, tipo corta, crop top, pero ahí se puede ver perfectamente, los focos de mi espejo de atrás, o sea, es una blusa bastante traslúcida, y pues no me encanta eso, o sea, te puedes poner algo abajo, pero bueno, ya muy empalmada, no me gusta tampoco andar, es una blusa cómoda, porque la textura es suave, no pica para nada, y no está tan apretada, pero sí se transparenta, entonces, qué tristeza, la siguiente me encantó, creo que la voy a utilizar muchísimo, es una blusa básica, vean eso, ay, espero que la cámara lo capte bien, es traslúcida de botones, es una blusa tipo oversize, o sea, como que amplia, transparentosa, con el puño regular, normalito, se abrocha como todas las blusas, la textura de la tela es como, no sé, qué es esto, son unas bolitas despeluchadas, con, bueno, ese patrón, me gustó bastante, yo la sentí muy cómoda, siento que es una blusa básica, hiper combinable con todo, déjenme les busco la talla, la talla es chica, y como les digo, es grande, o sea, viene amplia, y está súper, súper bonita, me gustó mucho, otra blusa negra, y adivinen qué, también, está transparentosa, también tiene el mismo tejido, como canalé, creo que se llama, pero esta es manga tres cuartos, igual tiene el mismo cuello, así como medio altito, esta es una talla L, y si viene más como pegada al cuerpo, aún no estoy segura cuál, me voy a quedar de todas, porque la verdad es que no me encanta, que sean transparentosas, pero bueno, es una blusita básica, si a ti no te importa, lo de las transparencias, pues estas están buenas, de buena calidad, o sea, las costuras, la tela, la suavidad, de todo está bien, nada más que a mí no me encanta, que estén transparentosas, lo siguiente es, ya súper party, fin de año, oigan, pues me pedí este blazer, saquito, lentejueleado, está muy padre, me gustó mucho, lo pedí en talla chica, me quedó perfecto, no se abrocha, es abierto, tiene hombreras, las lentejuelas, son pues en estas tres tonalidades, como vino, dorado, y azul marino, vienen perfectas, no se caen, no tiran nada, está muy bonito, muy padre, y bueno, ya la estarán viendo ustedes en pantalla, como se me ve a mí, ya la modelo, pero me gustó mucho, ahora, me pedí este, este es un conjunto, híjole, está padrísimo, este me encanta, me encanta, me encanta, este en una talla mediana, qué bueno que lo pedí en esa talla, porque luego me hubiera quedado medio rabón, o no, era este, ya no me acuerdo, bueno, la cuestión es de que está súper bonito, disculpen que está como arrugadito, tiene unos bolsillitos, el blazer es cortito, es en un rosa palo, muy lindo el tono, creo que es un rosa, como muy de primavera, pero también lo puedes utilizar en esta temporada con botas, tiene hombreras, está súper bien, como el corte de todo, las costuras, está bien bonito, y viene en conjunto, si mal no recuerdo, venía junto, pero es que hay algunas cosas que, Sheen las pone, o sea que hacen conjunto, pero las vende por separado, y hay otras que las vende juntas, entonces ya no sé ni qué, pero les dejo los links, como siempre, en la cajita de descripción, junto con el código de descuento, esta es la faldita que viene en ese conjunto, es una faldita que simula ser cruzada, está ligeramente transparentosa, no tanto, el cinto se puede quitar y poner otro, está muy bonito el cinto, es como de villa redonda, me quedó ligeramente ancha de la cintura, pero está muy cómoda para mí, a mí no me gustan las faldas tan apretadas, porque soy de caderas y pompis, entonces luego se me suben las faldas, y prefiero como que más flojitas, talla mediana, súper bonito, y mega recomendado. El siguiente es otro como conjuntito, este creo que sí venía así junto, es una falda y un suéter estilo preppy, o estilo muy como escolar, diría yo, es en una tonalidad mostaza, lo pedí en talla L, y bueno, aquí hay una cuestión, creo que este sí venía en conjunto, y la falda me gustó bastante, es una falda de punto, o sea, como de tela tejida, obviamente es un poco transparentosa, porque pues está tejido, no trae forro, entonces ese es un punto a considerar, está la tela bien rica, calientita, me quedó perfecto la falda, como que no tan embarrada a la piel, pero cómoda y se ve linda, por el contrario el suéter creo que me quedó muy grande, entonces, bueno, no sé si a lo mejor voy a tener que destruir el conjunto, o lo utilizaré por, o sea, lo utilizaré como quiera, sí, aunque me quede grande, no sé, ustedes qué opinan, ustedes me dan muy buenas referencias, luego yo leo de que, no, sí, quédatelo, o no, eso no te queda bien, o así, entonces, bueno, díganme por favor, en este caso, qué hacemos con este, me lo quedo, no me lo quedo, es muy bonito el color, la textura, está calientito, está como ancho, lo puedes utilizar separado, o sea, el suétercito y la falda en otra ocasión, o la falda y otro tipo de blazer, o lo que sea, está muy padre y me gustó, pero creo que no le atiné muy bien a la talla, el siguiente sí le atiné súper bien a la talla, y lo amo, me encantó, es en una talla L, como siempre les digo y les recuerdo, en Shein hay que medirnos, hay que saber, cuánto mides del busto, 80, 90, 100, 120, lo que sea, tienes que ser muy precisa, porque las tablas de las prendas dicen, busto, 90, entonces tú dices, pues del busto me va a quedar, exactito, entonces, yo necesito que mida 92, porque no me gusta estar tan apretada, y así ya vas sabiendo de tu cintura, de tus caderas, por ejemplo, yo me fijo mucho en el busto, y en las caderas, en la parte de la cadera, te sugiero que te midas la parte más ancha, o sea, no te midas como, o sea, como les explico, yo tengo por ejemplo, la cintura, la cadera, los huesitos, y luego la cadera con pompis, ¿sabes? No sé cómo que se explica esas diferencias, pero bueno, mi parte más ancha, son las pompis, con cadera, ¿sí? Esa es la zona, la cadera pompi, la que te debes de guiar, para checar la medida de la cadera, si tú casi no tienes cadera, casi no tienes pompi, pero tienes más como que llantita, o pancita, bueno, pues asegúrate bien, de que la talla que vas a pedir, embone con tu talla, porque, como han visto, yo pido talla XS, SM y L, aún no llego, nunca he llegado a pedir XL, aunque en Shein, también venden XL, pero bueno, esta es talla L, me quedó súper bien, está divino, creo que lo voy a cambiar este botón, porque también está como que medio, medio que no me encanta, pero la tela está súper padre, es esta tela invernal, muy bonita, no sé, qué les digo, el corte, todas las terminaciones, está bien bonito, tiene hombreritas, calientito, pero está como que chic, para salir, ¿no? o sea, me gustó muchísimo, ok, el siguiente, es un suéter, básico, padrísimo, deliciosísimo, que ya quiero que haga frío, como para utilizarlo, porque como que no, se medio quitó el frío, aquí en Monterrey, esta es una talla, one size, o sea, eso significa que solamente manejan esa talla, es como universal, y también viene tablita de medidas, para que cheques, pues, de que, cuánto mide esa talla universal, este es un suéter que, entiendo perfecto, porque dice universal, porque es bastante, oversize, me queda ancho, ancho, grande, muy cómodo, y súper delicioso, es negro, como de punto, o bien en pantalla, creo que no se nota nada la textura, pero espero que los clips, sí se noten, es de cuello, como de tortuga, le decimos, un cuello alto, que doblas, está muy bonito, bonita la calidad, la textura, es como de punto, y, me gustó mucho, y pues, es un básico, el siguiente está espectacular, pero tiene un defecto, ok, es una blusa, que pedí, en talla L, me quedó, súper bien, al, al cuerpo, exactito, las mangas, sí me quedan un poquito largas, como ven, está divina, este hecho de las mangas, abultadas, súper, como, así brillosas, está precioso, el problema es que pica, entonces, esta es una blusa, que definitivamente, yo sí utilizaría, porque se ve bien bonita, pero, la utilizaría, no sé, como que con la conciencia, de que no me voy a poder mover mucho, porque pican las mangas, entonces, pues sí, tienes hiper por la parte de atrás, y así te la brochas, el cuello es como altito, está bien bonita, luce muchísimo, pero sí, es como para un evento, en el que, o sea, no tengas que estar, de que súper cómoda, porque, pica, pica. Ok, el siguiente, es este otro suéter, es en una talla chica, está súper bonito, me encantó, la, el juego de patrones, y de colores, que tiene este suéter, es como ven, diferentes texturas de, bueno, no texturas, sino diferentes prints, de animal print, es en un cuello V, está muy rica la tela, como bien suavecita, me gusta que tengan esta cosa, en la parte de abajo, como que, que cierre un poco el suéter, si no, se me hacen como que muy anchotes, y no te hacen figura, este es un suéter grande, oversize, les digo, es talla chica, y me queda como anchito, pero está muy bonito, muy cómodo, y no me siento como que, tampoco traigo la cobija, gigante encima, entonces, este, me encantó, y se me hizo muy divertido, el juego de colores, y como que, ochentera la onda, el siguiente, lo amé, aunque, o sea, me encantan los colores, vean, es un suéter, rainbow, pasteles, está súper bonito, pero el problema, es que este suéter, es como esos, que les digo, que la parte de abajo, es igual de cuadradota, entonces, te ves así, como que, ancha, gigantesca, pero bueno, es un suéter, para el diario, obviamente, este es una talla mediana, y quizá por eso, me quedó así, como que, un poco grandote, pero está bien bonito, y me gustó muchísimo, si se lo recomiendo, si andan buscando, algo así como, colorido, más sweaters, así es, el siguiente, es otro suéter, súper padre, se me hizo muy bonito, el juego de colores, es en una talla chica, también está enorme, y también es como, cuadrado ancho, las mangas, están largas, también me quedaba, creo que, como que, anchito, oversize, no sé, se me hizo muy, muy bonito, como para ir a una cabaña, y tomarme una foto, en una cabaña, está rica la tela, es un suéter, bastante abrigador, bastante calentito, el cuello redondo, la textura, terminaciones, todo está muy lindo, sobre todo, como el print, me gustaron muchísimo, estos colores, como súper, otoño, invierno, y el baby blue, este está, espectacular, este lo amo, me encantó, me encantó, creo que es de los que, más me gustaron, en este haul, este es un suéter, rosado, como tejido, tiene, estambre, o el hilo, no sé, el material, tiene como, pelusitas, celestes, y amarillas, entonces, le da ese, ese pequeño tono, es rosado, pero como, que tiene, hilitos, azules y amarillos, no sé cómo explicarlo, pero está, precioso, lo pedí, en una talla, one size, o sea, es, unita, ya, las mangas son anchas, pero el puño, es bastante cerrado, a mí me encanta, que vengan así los suéteres, porque así como que, no sé, no me siento tan grandota, y tan anchota, en los suéteres, es un suéter relativamente corto, no es crop top, pero, no es largotote, y la parte de abajo, también como que cierra un poco el suéter, entonces, lo hace ideal, para mis gustos, el siguiente, es un suéter, mmm, de un punto mucho más abierto, es en un tono, lavanda, lila, precioso, me encantan estos colores, déjenme les digo, qué talla es, es en una talla chica, y viene enorme, es súper ancho, súper grandote, este se ve cuadradote, por todas partes, o sea, la parte de abajo, también se ve ancha, las mangas, es lo que me gusta mucho, en este suéter, como pueden ver, el tejido, cambian las mangas, y se hacen unas mangas, anchototas, súper padres, y, o sea, todo me gusta, pero no me gusta, que me queden tan anchos, de abajo, pero como quiera me gustó, porque el color, se me hace muy bonito, y especial, y ya saben, que yo estoy este invierno, en contra, de estar vestida de negro, porque, prácticamente, toda mi ropa, era negra, también necesito su opinión, aún no sé, si me lo voy a quedar, o no, está muy bonito, es un suéter, bien pesado, bien grueso, para climas fríos, la textura, está súper rica, es como, un estambre, o un hilo, peludito, se fijan, tiene como que pelitos, me encanta, la combinación, de el mostaza, el café, y este, que creo que es como negro, todo el suéter, es igual, las mangas, son anchotas, y también el puño, es como cerrado, la manga, no es como, hasta la muñeca, es un poco más arriba, este lo pedí, este también es talla, one size, y entiendo perfecto, por qué, porque es un suéter, enorme, tipo, oversize, que le va a quedar, a todas las tallas, yo creo, está muy bonito, pero no sé, como que, cuando me lo probé, dije, ay, no sé, si me lo debería de quedar, o no, lo siguiente, son unos tipo pants, o unos pantalones, la verdad es que, pues no sé, cómo considerarlos, tienen elástico, en la parte de los tobillos, y en la parte de la cintura, son en un print, como de serpiente, y tienen dos rayitas, en el lateral, están muy cómodos, la tela, no es como de algodón, pero están muy cómodos, no sé, es como un nylon, es en una talla mediana, la que los pedí, y me quedaron perfectos, no son tan mi estilo, la verdad, ya cuando me los puse, como que dudé, pero no estoy segura, necesito como que ver los clips, a ver cómo se me veían, pero cuando me los puse, como que me sentí así, como que hip hopera, o algo así, y pues no es tanto mi onda, pero están bien padres, y si te queda y te gusta este estilo de serpiente, pues adelante, porque estos están bien bonitos, y no están transparentos, ok, lo siguiente es una pijama, y como pueden ver, también ando en pijama, son dos pijamas que pedí, primera vez en la vida que pido pijamas en SHEIN, esta es primero una como, yo le llamo camisón, o sea, como un vestido, pijama, no sé cómo le llamen ustedes, está bien bonito, es como de constelaciones, no, como de signos zodiacales, está bien padre, la textura es como si fuera satín, o sedita, está muy bonita, es en una talla mediana, qué les puedo decir, está bien cómoda, me la probé y nada pica, está bien suavecita, fresca, bonita, no sé, divertida, me gustó. La segunda es la que traigo puesta, y como pueden ver, está hermosa, la amo, está súper cómoda, la textura es bien suavecita, nada pica, es de pantalón, se cierra normal con los botoncitos, tiene como un bolsillo, me gustó mucho el print, la pedí creo que en una talla mediana, viene así el conjunto de pantalón y blusita, está muy bonita y se las recomiendo mucho. Ya vamos a terminar, el siguiente fue un fracaso total, este es un jumper o un jumpsuit, no entiendo en qué cabeza estaba pensando cuando lo pedí en una talla L, me quedó enorme, 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 a veces el problema con los jumpsuits que tengo yo, es que me da como que ansiedad, o me da miedo, que no me vayan a quedar por la cuestión de las caderas, entonces como que es en lo primero que me fijo, y de ahí decido la talla, pero obviamente este me queda súper grande de toda la parte del pecho y de la cintura, no sé si tenga arreglo, está bien bonito, no está casi nada transparentoso, bueno, si lo pones a contraluz, sí se nota un poco transparente, pero pues yo creo que con la ropa interior adecuada lo puedes utilizar perfecto, tiene una cintilla para ajustar la cintura, está bien padre, bien bonito, me gustó mucho, el largo me quedó súper bien, pero me queda gigantesco, entonces, pues, pues sí, ¿qué le hacemos? no sé si estas cosas, ustedes saben de costura, saben si tiene arreglo, ok, este siguiente es un vestido, es en una talla large, en una talla L, cuando lo abrí y lo saqué de la bolsa del paquete, dije, ¿qué es este mugrero? dije, ¿está horrible? ¿en qué estaba pensando? jamás lo voy a utilizar, pero se me va a ver bien, se ve bastante gacho, pero cuando me lo probé, todo cambió, entonces, ustedes estarán viendo en pantalla las imágenes, es un vestido, obvio está arrugado, tiene las mangas translúcidas, el problema con el vestido es que es bastante transparentoso, como pueden ver, hasta se ven ahí las luces, se transparenta, es un vestido, no sé si tenga arreglo, pero, o sea, está bien padre, se ve bien bonito, me gustó que no me quedara tan embarrado, así como que muy exagerado, no soy como de estar toda ceñida al cuerpo, entonces, cuando me lo probé, vi que no se me veía tan pegado, y si te hace como figurita, no me queda tan rabón, porque también creí que me iba a quedar muy cortito, no tiene espalda, el escote es en la espalda, entonces, habría que ver cómo me lo pondría, porque, pues, está transparentosa la tela, y, eh, no tiene espalda, entonces, necesitas ropa interior adecuada para este vestido, y que aún así no sea transparente, o le pongas una tela, o qué sé yo, el punto es que el vestido se ve bien padre puesto, pero, pues, está transparente, y ya, entonces, eso es todo, lo pedí y les decía en una talla large, ok, lo siguiente es un blazer, tampoco me gustó tanto, o sea, sí me gusta, está muy bonito, pero como que, en mí se ve medio raro, lo pedí en talla chica, viene ancho, viene bastante, eh, grandecito, eh, es un tipo, digamos, de pullover, o como un blazer delgadito, la tela se siente, como de invierno, si es una tela gruesa, pero, no trae forro, entonces, eso lo hace sentirse como más, eh, pues, sí, delgadita al usar, eh, no tiene hombreras, entonces, eso también lo hace sentirse más como un suéter, en lugar de un, de un saco, o un blazer, cuando me lo probé, como que, se me ve raro, está como que raro el corte, como que se estira la tela rara, y también noté que las terminaciones de este blazer son así como, como despeluchadas, pero, pero no las despelucharon, o sea, sí tiene ahí una costura, y se ven como que las hebritas así saliendo, pero no está completamente despeluchado, o sea, no están desechas las, las, la terminación, entonces, se ve así como si estuviera, pues, digamos, de sin bastilla, o no sé cómo, o no sé si debo de jalarle a estos hilitos, para que se vaya despeluchando todo el, el saquito, creo que sí, miren, sí, exactamente, claro, lo estoy haciendo en este momento, y ya se ve todo mucho más bonita esta terminación, como que, no le hicieron esa parte, para que se deshilachara el borde, entonces se veía así como que nada más cortado, con tijera, o no sé, bastante raro, entonces, ya le estoy jalando los hilitos, y ya se ve como que la tirita deshebrada, más bonita, espero que me explique con las fotos, el video y todo, no es un blazer que me encante, está muy largo, pero si es tu estilo, está bonito, nada más que esa parte de los, de los hilitos, pues le vas a tener que meter ahí, un poquito de tiempo, al estarle estirando, las hebritas que tiene ahí, ya se ve lindo, la verdad, con las hebritas despeluchadas, otro blazer, este también la regué, es un blazer, en un tono rosado, precioso, está súper bonito, es un blazer, un saco, digamos de largo, se abrocha con los botones, tampoco tiene forro, este sí tiene hombreritas, lo pedí en talla mediana, también tiene bolsillos reales, y trae su cintito, el problema es que como que me queda grande, como que largo, ancho, está raro, no sé, la verdad, este tampoco estoy segura de que me lo vaya a quedar, como que, se me ve extraño, no lo disfruté tanto, no siento que me haga bonita figura, por el contrario, la última pieza de este haul, es un abrigo, está divino, hermoso, espectacular, aquí en pantalla, cero se aprecia, espero que en la toma que hice, si se vea, me gustó muchísimo, como horma el cuerpo, es en una talla mediana, es grueso, y calientito, pero no es como que, wow, el abrigo para ir a esquiar, es un abrigo para fríos, no tan 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 fríos, saben, bueno, eso creo yo, la verdad, no lo he utilizado, tiene la peculiaridad, de los hombros, así como, como plizados, y se ven, como la manga abultadita, muy bonita, tiene, los bolsillos son reales, y tiene doble botón, trae un cinto, que ayuda a, pues que te veas un poco más, acinturada, y más compactita, les digo, lo pedí en una talla mediana, este viene con todas las costuras, y todo bien bonito, la textura de la tela, está súper suave, bien rica, y la verdad, si me gustó este, me gustó muchísimo, y listo mis amores, esas fueron todas las piezas, que tengo para mostrarles, espero que este haul, les haya gustado, si compran algo, o así, mándenmelo para curiosear, para platicar, si les gustó la calidad, o me quieren recomendar algo, o lo que sea, les dejo también los links, a cada una de las prendas, en la cajita de descripción, les mando, millón de besos, no se olviden, que hay un código de descuento, y pues echenle ojito, si quieren pedir algo, porque ahorita, va a haber muchas ofertas, por el Black Friday, y el Cyber Monday, entonces, que tengan lindo día, y yo los veo muy pronto, en un próximo video, bye, bye.